¡No me derrotarás! ¡Bien, payaso loco! ¡Veamos quién ríe al último! ¡No me derrotarás! ¡No me derrotarás! ¡No te abandonaré, Conde Nocturna por si él a buscar al sexto! ¡No me derrotarás! ¡No me derrotarás! ¡No me derrotarás! ¡No te abandonaré, Conde Nocturna! ¡No me derrotarás! Gracias. Gracias. Ah! 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 ¡No! ¿Y? ¿Cómo va todo por aquí? ¡Todo está bien! Oye, ¿me prestas tu patineta? ¡Muy bien, Harold! ¡Esto va en serio! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Bárbara! ¡Sí! ¡Ay, no! Bien, Bárbara, yo te ayudo. Hay que hacerlo. ¿Lista? ¡Lista! ¡Ok, Bárbara, con todo! ¡Ah! ¡Oye! ¡Eso fue increíble! ¿En serio solo paso el balón por el aro? Ah, sí. ¡Ja! Fácil. Mira esto. ¡Ah! 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 ¡Entreguen los burritos y nadie saldrá! ¡Ah! 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 Creo que dijiste algo sobre premios. ¡Ah! 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 ¡Ah!